Bueno amigos, amigas y en esta época tan hermosa, quiero compartir con ustedes el tema de una película, será un poco antigua, pero se llama Jederman, el hombre que tuvo que viajar solo a la eternidad, Jederman, el hombre que tuvo que viajar solo a la eternidad, es una película corta pero muy interesante, allí se narra la historia de un señor llamado Jederman y el comentador explica que ese nombre significa una persona cualquiera, nuestro hombre va por una calle y de pronto oye una voz que le grita, Jederman, Jederman, vuelve a mirar y ve que viene hacia él nada más y nada menos que la muerte el pobre hombre palidece de susto y le pregunta temblando de temor Señora, ¿qué se le ofrece? Vengo a llevármelo a usted Oh no señora, ¿cómo se le ocurre semejante barbaridad? ¿Por qué no se lleva a alguien que esté desesperado, que esté enfermo o que esté ya muy viejo? Yo estoy contento de la vida y tengo buena salud, todavía soy joven Yo no pregunto jamás si la gente es joven o vieja, o si están contentos en esta tierra o no lo están Yo únicamente cumplo las órdenes de Dios y Él me ha enviado para que me lo lleve a usted hoy mismo a la eternidad Pero señora, suplica casi llorando, si yo no estoy preparado, yo no me imaginaba que todavía me quedaban muchos años de vida que ya tendría tiempo para hacer obras de caridad y hasta ahora no he hecho nada Ustedes bien recuerdan a Jesucristo Él les repitió muchas veces que Él llegaría a tomarles cuenta en el día y en la hora que menos lo pensara Oh señora muerte, entonces concédame un año de plazo En este año me dedicaría a visitar hospitales, ayudar a los presos, a los pobres, a regalar comida, vestidos, a visitar los templos No, 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 yo no puedo darle tanto plazo Entonces concédame un mes de vida más y me dedicaré a ayudar a los pobres, a consolar a los tristes, a hacer favores Yo me quiero ganar el cielo Lo siento, le replicó la muerte, yo no puedo darle tanto plazo La orden que he recibido es que a usted hoy lo tengo que llevar a la eternidad Así que le concedo solo una hora Jederman se fue a buscar quien lo quisiera acompañar al tribunal divino Y llega a donde están sus compañeros de borracheras y de bailes Los encuentran una cantina tomando ¿Quién de ustedes me quiere acompañar? ¿A dónde? ¿A una discoteca? ¿A una piscina? ¿A jugar? No, 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 a esos sitios no Es al tribunal de Dios a donde tengo que presentarme hoy a darle cuentas ¿Quién me acompaña? Los hombres se pusieron pálidos del susto y le dijeron ¿Cómo se le ocurre invitarnos a nosotros ante la justicia de Dios? ¿No recuerda que somos borrachos? ¿Que somos pecadores? ¿Que no entraremos al reino de los cielos? ¿No se ha dado cuenta que lo que deberíamos haber gastado En ayudar a los necesitados? ¿Lo estamos gastando en vicios y borracheras? Si nos presentamos hoy ante el tribunal de Dios Seremos lanzados al infierno Entonces Jederman dispuso irse a donde sus compañeros de negocios Quizás alguno de ellos lo quisiera acompañar al juicio divino Los encontró junto a una mesa planeando cómo comprar barato Cómo vender caro Cómo cambiar precios Cómo llenarse de dinero aunque fuera a costa de los demás Y sin más les hizo esta pregunta Vengo a pedirles que uno de ustedes me acompañe a un viaje Muy importante que tengo que hacer ¿A dónde van? Le preguntaron curiosos ¿De paseo? ¿De negocios? ¿A Europa? ¿Más lejos? Sí Vengo a pedir que uno de ustedes me acompañe al tribunal de Dios Porque me voy a morir esta noche Y me da miedo presentarme yo solo Los hombres se pusieron muy serios Y le dijeron Mire amigo Esto es mucho más grave de lo que uno se imagina Y usted bien sabe que nosotros somos bastante tramposos En nuestros negocios Y que la Biblia enseña que los tramposos No entrarán al reino de Dios Además nuestro lema ha sido siempre Todo para nosotros Nada para los demás Y no hemos dado ayuda a los pobres Así que seríamos irremediablemente condenados por Dios Si nos presentáramos hoy ante el tribunal sagrado No podemos acompañarnos Y lo fueron sacando muy cortesmente hasta la calle Jederman siente que ya se completa la hora que le dieron de plazo Que hacer Se le ocurre una idea Irá a su familia Y pedirá que alguno lo campañe Hasta el tribunal de Dios A ayudarlo y defenderlo Encuentra a sus familiares en la sala Viendo televisión Apaga el aparato Y les dice Tengo que comunicarles una noticia muy seria Necesito que uno de ustedes me acompañe A una salida muy importante Que tengo que hacer esta noche ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde va? Debo llegar ante el tribunal divino Porque me voy a morir dentro de unos minutos ¿Quién quiere acompañarme? Todos se miraron en silencio Y no se atrevieron a responder Entonces le dice a la esposa ¿Tú, esposa mía ¿Me quieres acompañar? Oh, no, no, no Si yo solo he pensado siempre es en mí misma Nunca he pagado mis pecados con limosnas Yo no he hecho obras buenas ¿Cómo me voy a atrever a presentarme ante Dios? ¿Qué le dará a cada uno según sus obras? Yo no me atrevo Que Dios me dé otra oportunidad Y a la hija mayor le dice ¿Y tú, hija mía ¿Podrás acompañarme al juicio de Dios? Ay, papá Yo solo he pensado en mi vanidad En mi orgullo En satisfacer mis deseos y caprichos Jamás he visitado a un enfermo Yo no le he dado nada a los pobres Yo no he ayudado a nadie Yo no he pensado sino en mí misma Tengo pecados Yo no los he confesado Y no he hecho nada bueno Para que Dios me los borre Entonces ¿Cómo voy a presentarme al tribunal divino? Y tú, hijo El que tanto he preferido ¿Tú sí me acompañarás? Papá Le puedo jurar Que yo nunca he sabido Lo que es Hacer una obra de caridad Ayudar a un necesitado Los he visto en la calle Me han pedido Nunca he dado nada Yo tengo todos mis pecados sin pagar ¿Cómo me voy a presentar ante Dios? Yo no estoy preparado, papá Jederman se siente desilusionado Y viendo que ya solo le queda un minuto Se acuesta en la cama y exclama ¡Oh Dios mío! ¡Qué mal me siento! Tengo que presentarme solo ante ti Nadie me acompañará Ante tu divino tribunal Pero en ese momento Oye unas vocecitas Como de ángeles Que le dicen No, Jederman Tú no irás solo Nosotros iremos contigo Y te acompañaremos Ante el juicio final El hombre volvió a mirar Y vio como unos angelitos pequeñitos Y les preguntó ¿Y quiénes son ustedes? Somos sus buenas obras Yo, dijo un angelito Yo soy una pequeña limosna Que usted le regaló una vez a un pobre El otro angelito Pequeñito Le dijo Yo soy un pequeño favor Que usted hizo una vez Aunque lo hizo De mala gana Yo, dijo el tercer angelito Soy aquella visita pequeña Que usted le hizo una vez a un enfermo Como de paso Corriendo Oh, exclamó Jederman Qué vergüenza tener que presentarme Ante el gran Dios Con unas obras buenas Tan pequeñitas ¿Por qué no lo pensé a tiempo? ¿Por qué se me olvidó Tan en mal Mal ahora La cuenta que yo tenía que pagarle A mi creador ¿Por qué yo no creía Que si era cierto Que la muerte me iba a llegar Cuando menos lo pensaba yo Y donde menos me imaginaba? Oh, qué vergüenza pasar a la eternidad Tan pobre En obras de caridad Y dando un suspiro Quedó muerto Y dice el escritor del libro Esta es una de las películas Que lo ponen a uno a pensar Y cuando después de verla Vuelve uno a su casa O a sus ocupaciones Anda muy serio Y va pensando Y si el próximo A quien la muerte Viene a llevar Soy yo ¿Qué clase de obras de caridad Quisiera yo tener Para que me acompañaran Ante el tribunal de Dios? ¿Cómo conviene no olvidar nunca Aquellas palabras de Dios en la Biblia? Dice el autor Nunca te presentes a mí Con las manos vacías Nunca te presentes a mí Con las manos vacías Y amigos, amigas Hay un libro maravilloso Que se llama Que tiene por título ¿Cómo hacerse rico en el cielo? Dando limosnas En la tierra Y hay varios ejemplos Y uno de ellos Es el de una mujer Supremamente egoísta La gente decía de ella Esta señora Vive encerrada En el mar De su egoísmo Como si fuera una isla Por todas partes Limita con ella misma Y con su egoísmo Por el norte Limita con ella Por el sur También Por el oriente Con ella Por el occidente Con ella Nunca mira más allá De sí misma Solo emplea Pronombres posesivos Yo Esto es mío Esto es para mí Y cuando tiene O recibe bienes Lo único que no le pasa Por su mente Es ¿Qué puede dar a otros? ¿Cómo puede hacer circular Esa bendición Que Dios Le está dando? En vez de hallar La felicidad Dando Entonces Quiere encontrarla Encerrándose En sí misma Y esto La empequeñece Hasta el grado Más bajo Del mundo Todo para mí Esto es mío ¿Por qué voy a darle A los demás? Que trabajen Yo sí tengo Como yo sí puedo Que trabajen los demás Yo no veo los pobres Los pobres Que se las arreglen Ojalá Dice el autor De este libro Ojalá De ninguno De nosotros Se pueda trazar Jamás Un retrato Como el de esta persona Todo para mí Esto es mío No quiero compartir Recordemos El consejo Que nos da En el libro Del eclesiástico No sea No esté tu mano Siempre abierta Para recibir Y cerrada Cuando haya que dar Que tu mano No esté siempre estirada Teme Teme Para llevar a la casa Para guardar más Y cerrada Cuando me piden No tengo Vaya trabaje No puedo Ahora no Para el próximo año No tenga Su mano Siempre abierta Para recibir Y cerrada Cuando haya que dar Eclesiástico Capítulo 4 Verso 36 Y sigue el autor Te siento Contando Que tenía un amigo Que decía Si yo tuviera dos casas Te daría una a los pobres Y la otra para mí Si yo tuviera dos automóviles Pues le daría uno Para que transportaran niños Para que los llevaran a pasear Y el otro para mí Si yo tuviera plata Dejaría un poco para mí Y daría un poco para los pobres Pero mire Yo no tengo Lo que tengo ahora Es lo mío Yo no tengo Y San Francisco De Sales Recomendaba No te creas Buena persona Porque andas pensando Y diciendo Que si tuvieras más Darías más Lo importante Es saber Cuánto das De lo que ya tienes Y cuánto ayudas Con lo que ahora Posees Porque andar diciendo Que si yo tuviera Que si yo me gano La lotería Eso no representa Nada Ante Dios Lo más importante Es Dar Ayudar De lo poco O lo mucho Que tengamos No te creas Buena persona Porque dices Si yo tuviera Daría Cuando Dios me dé más Voy a ayudar Amén Y en este libro Maravilloso Que lleva por título Cómo hacerse rico Para el cielo Dando limonas En la tierra Se cuenta De Antígono Que fue rey De Macedonia La gente Lo llamaba Desone Que significa El que piensa Dar Dar Más tarde Porque siempre A quien le pedía Una ayuda Le decía Más tarde Más tarde Y ese más tarde Se le convirtió En nunca Jamás Porque murió Sin dar Ni ayudar Y murió Sin ser llorado Cuidado Dice el autor Porque también Para nosotros El después Más tarde La otra semana Puede convertirse En nunca Y en jamás No hay que dejar Para mañana El bien Que podemos Hacer hoy Si tienes bienes Y no das nada ¿Cómo puedes decir Que amas a Dios? Hijos míos No amemos Solamente Con palabras Sino Con buenas obras Hay quienes Están Generosamente Y nunca Les falta En cambio Otros Ahorran Más De lo que Deberían ahorrar Y empobrecen Y llegan a ser miserables Hasta con ellos mismos No compran nada Para ellos No gastan nada Para ellos Se limitan A guardar Y guardar De San Martín De Porres Y de San Gerardo Mayela Se cuenta Que cuando Les pedían Una limosna Eran rápidos En dar Daban enseguida Y sin hacerse Rogar Y a esos Dos santos Les sucedieron Milagros Admirables A San Martín Quiso regañarlo Muy fuertemente El superior Porque había Repartido Entre los más Necesitados Todo lo que Había en la despensa Para alimentar A la comunidad Religiosa Pero cuando Fueron a observar Encontraron La despensa Llena otra vez Milagrosamente A San Gerardo Que llevaba Su manto Llenito De convestibles Para los pobres Le preguntó Le preguntó El superior ¿Usted Que lleva allí? El santo Se quedó Asustado Y callado Y cuando Sacudió El manto Dijo Voy a entregar Lo que llevo Cayeron al suelo Montones De hermosas rojas De hermosas rojas Y el superior Asombrado Lo dejó pasar Pero al llegar Donde estaban Los pobres El manto Estaba otra vez Lleno De comestibles Es que Dios Hace milagros En favor De los que son Prontos En ayudar A los que están Pasando Necesidad Que nunca Le digamos A alguien Más tarde Venga mañana La próxima semana Y menos Con palabras Duras Con palabras Toscas Porque no sabemos Si esa persona Que está pidiendo Tendrá vida Hasta mañana Venga la otra semana O si el que está diciendo Venga la otra semana Venga el próximo mes Tendrá vida Para el próximo mes Para la próxima semana No dejemos Pasar a Jesús De largo En el pobre En el que Tiende la mano Amén Y vamos a escuchar Amigos Un ejemplo Maravilloso De el marqués De comillas El millonario Que gastó Su dinero En ayudar A los pobres Y necesitados La historia De un hombre Muy rico Pero extraordinariamente Generoso Don Claudio López Marqués De comillas Su familia Vivía en un pueblo Pequeñito De España Llamado Comillas Su abuela Tuvo que pedir Limosna Para poder Sostener A los hijos Pero Pero los formó En un gran amor Hacia Dios Y hacia el propio Su padre Muy pobre Hizo un viaje Y puso un negocio De comestibles Fuera de España Le fue muy bien En el negocio Trabajando Trabajando Algunos años Compró Un barco Y Dios Lo bendijo Y con las ganancias Que recibía De ese barco Pudo comprar Otro más grande Y después Otros barcos Los barcos Le producían Buenas ganancias Y él comenzó A ayudar A los pobres A la muerte De su padre El joven Claudio Quedó heredero De todas Las riquezas Y resultó Ser Un habilísimo Administrador Logró Echar Para adelante Con mucho éxito Las empresas De su familia Pero Sin apegarse Al dinero Y conservando Una gran generosidad Para con Todos los necesitados Y siempre Se mostraba Y se presentaba Ante ellos De una manera Muy humilde Y muy amable Don Claudio Fundó Una compañía De electricidad Y las ganancias Que le proporcionaba Esa empresa Las pasaba A instituciones Que se dedicaran A proteger A mujeres Pobres Viudas O abandonadas Y a la juventud En peligro Una vez Le propusieron O varias veces Le propusieron Que hiciera Fracasar A otras Empresas Comerciales Que le hacían Competencia Y siempre Decía Los demás También tienen Derecho A ganar Como yo gano No seamos Egoístas No seamos Exclusivistas Hagamos Hagamos bien Lo nuestro Y dejemos Que otros Triunfen También Hagamos bien Lo nuestro Y dejemos Que otros Triunfen También Y tuvo que Cerrar Algunas minas Porque ya No producían Buen material Pero mientras Los obreros Conseguían Otro empleo Los proveyó De alimentos Hasta que Lo encontraran Cuidaba Con esmero Que las familias De sus obreros Tuvieran Buena habitación Y estudio Para sus niños Y si estaban Enfermos Él iba Personalmente A visitarlos Y les llevaba Medicinas Era tal Su cuidado Con los obreros Que nunca Les faltaba Nada Y una vez Un líder Sindical Le dijo Si todos Los patronos Fueran Como usted El marqués De comillas No había Problemas Sociales En este País Él repasaba La lista De los que Le debían Dinero De aquellos A quienes Había tenido Que adelantarles El sueldo Y les Cancelaba Las deudas Le decía Su deuda Está cancelada Aquí tiene Su sueldo Y por eso La gente Lo llamaba siempre El buen Marqués De comillas Don Claudio Don Claudio López El millonario Que empleó Su tiempo En ayudar A los Necesitados Amén Amén Y amén Y qué hermosos Estos ejemplos Amigos Y estas Historias De vidas Reales Como el Marqués De comillas Qué hermoso Es hacer El bien Qué paz Qué alegría Da El compartir El tener La mano Abierta Para dar Manos Abiertas Para dar El tener Los ojos Atentos Para fijarnos En la persona Que necesita En no pasar Delante Largo Por delante De Jesús Porque dice Tuve hambre Y me diste De comer Tuve sed Y me diste De beber Estuve desnudo Y me vestiste Qué hermoso Amigos Que en este tiempo Ya tan cercano A la Navidad Nosotros nos detengamos A orar Y con la ayuda Del Espíritu Santo Y con la Virgen Y pidiéndole A Jesús Que nos acompañe Miremos Revisemos Nuestras casas Busquemos Adornos Davideños Busquemos Ropita En buen estado Busquemos Cosas Que a lo mejor Dios nos ha regalado Nuevas Y nosotros Tenemos Otras usadas Vamos Amigos Vamos Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que nos ayude A elegir Esas cosas En la casa De común Acuerdo Con la esposa Con el esposo Con los hijos Vamos Hijos Podemos regalar Esto Con respeto Nada de peleas Para dar Vamos Amigos Y que el Espíritu Santo Nos ilumine A cada uno A donde llevar Que hermoso Alegrar Amigos A otros Como dice Una amiga Muy linda Me dice Fanny A mi me gusta Sorprender A los pobres A mi me gusta Sorprender A los pobres Porque ella Regala las cosas En muy buen estado Y las personas Se sorprenden Esto para mi Si Como lo haría Jesús Jesús Tu que harías En mi lugar Jesús Tu que harías En mi lugar Y ojalá Recordemos Cuantas veces Usted y yo Hemos necesitado algo Yo tengo muchos Muchos recuerdos Hermosos De antes Y de ahora Cuantas personas Me han ayudado Bendito sea Dios Así que Recordando Todas esas obras Que Dios Ha hecho Con nosotros Que Dios Nos ayude A que nosotros Extendamos Esas bendiciones Hacia otros Que nosotros Extendamos Las bendiciones De Dios Para otros Que no hagamos Como ese ejemplo De esa señora Que todo era Para ella Todo para mí Por el norte Por el sur Por los cuatro Puntos Todo Este Colendaba Con ella Todo Llegaba A ella O con aquel otro ejemplo De que venga De que venga más tarde Venga la otra semana Llena eres nosotros y que tengamos siempre para colaborar en toda clase de obras buenas. Amén.